Inicialmente fuimos a hacer un relevamiento la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Coordinación Técnica, conjunto con la gente de arquitectura, y bueno, vimos un estado que no era bueno, no estaban en buenas condiciones para evitar. Bueno, hay algunas que sí, pero hay otras que están muy deterioradas, entonces es una prioridad sí de la gestión poder mejorar, poder finalizar con la obra de gas que ya se había emprendido, y después continuar con otras cuestiones de albanilería, de plomería, cubierta de techo, revoques, algún cambio de pisos también, o cambio de azulejos, muchas cosas por hacer, pero bueno, la idea es identificar cuestiones urgentes y poder ir resolviéndolas y planificar cuestiones a mediano y a largo plazo también a llevar adelante. Estamos trabajando de manera conjunta e integrada con la Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios y también con los estudiantes, y las estudiantes que a través de sus agrupaciones están nucleando la voz de todos los residentes que viven ahí y nos hacen llegar sus inquietudes. De esta forma nos estamos organizando para trabajar de manera conjunta en el relevamiento, se están organizando ellos en formar un representante por cada una de las torres, entonces como para trabajar de manera conjunta en este sentido. Y mientras tanto estamos avanzando en el relevamiento que planteamos en la primera sesión del Consejo Superior desde ambas secretarías. También mencionaban el tema de la seguridad. Sí, también es una preocupación que tienen los y las estudiantes que viven allí en las residencias y algunas cosas ya estamos interviniendo y en otros casos requiere algo más de intervención como iluminar otro sector que es un bastante recorrido para cuando están en clases en el pabellón 4 y demás. Otras son un poco más simples como organizar y agilizar la gestión de algunos reclamos, el funcionamiento de las cámaras, la organización de la guardia. Entonces estamos abordando ya esa problemática también para hacer las mejoras que en lo inmediato se puedan hacer y otras que llevaran un poco más de tiempo resolverlas, pero también se están teniendo en cuenta.